La depresión no es la causa de ninguna de estas enfermedades, pero es un hecho también asociado muy frecuentemente como consecuencia de la mala calidad de vida que tienen las pacientes. Por lo tanto, casi siempre le llamamos más bien una distimia secundaria que no una depresión. Recordemos que este grupo de enfermedades, solo hace 25 años, se creía que eran solo psiquiátricas. Error, error. Por lo tanto, creo que hay que quitar la etiqueta psiquiátrica de estas enfermedades, pero a la vez contemplar el estado de ánimo de estos pacientes, porque como la calidad de vida no es buena, el estado de ánimo no suele ser bueno. Y pueden hacer ansiedad, depresión, insomnio, irritabilidad, piernas inquietas, etc. Pueden hacer bruxismo, pueden hacer muchas cosas asociadas de estado de ánimo, de sintomatología asociada. Pero un brote de fibromialgia se define por un brote de dolor estimulable que no tolera posturas fijas, no tolera esfuerzos y es estimulable al apretar las zonas más sensibles. En cambio, una depresión es una afectación del estado de ánimo con desánimo, decaimiento, falta de iniciativa, etc. ¿Que pueden estar juntas? Sí, pero son dos contextos diferentes de un grupo de situaciones de la misma enfermedad. Gracias por ver el video.